Gracias. Bueno, ahora sí vamos a ver si esto funciona bien con lo que voy a hacer es, por las dudas, bueno, vamos a compartir la pantalla a ver qué pasa, si todo va bien. Sí, parece que todo va a ir bien. Bueno, vamos a ir de nuevo al PAD. Bueno, como les comentaba, este es el tema de la editatona, las mujeres en las infraestructuras críticas de cuidados y además les quiero contar que esta editatona la organizamos entre tres campañas que justamente trabajamos para darle visibilidad a las mujeres y a sus luchas en internet, que somos, además de Who's Knowledge, Take Back the Tech, que es una campaña de APC, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, y She Transforms Tech, que es una campaña de World Pulse, que también trata de destacar especialmente a las mujeres en la tecnología. Así que, bueno, entre las tres, armamos un equipo para organizar esta editatona, porque, bueno, Visible Wiki Women funciona a partir de lo que hacemos con nuestras amigas, compañeras, distintos tipos de aliadas y alianzas que vamos tejiendo. Así que es importante también recordarles eso. Y, bueno, este es el PAD en donde ustedes pueden ver un poco de qué se trata el trabajo de hoy y qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer durante el fin de semana y también al lunes es buscar imágenes de mujeres notables, relevantes, importantes, que creemos que deberían estar, o quizás ya están en Wikipedia, pero tal vez no tienen su imagen dentro de su artículo. Entonces, lo que necesitamos es seleccionar imágenes que puede ser que estén en, quizás, si son imágenes antiguas en el dominio público, o si son imágenes nuevas, que tengan una licencia libre. Y ahora vamos a ver de qué se trata eso. Y pueden participar, ya sea aportando archivos propios que ustedes, de los cuales ustedes sean las autoras, ustedes sean las fotógrafas. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona eso con un archivo de una fotografía que yo tomé. O bien pueden buscar en la web, en distintas colecciones, repositorios, plataformas donde hay imágenes que son libremente reutilizables y, por tanto, se pueden subir a Wikimedia Commons y que pueden ser una fuente como para empezar a trabajar. También tenemos, en el PAD, ustedes van a encontrar instrucciones, van a encontrar muchos links, en donde, por ejemplo, la guía básica de cómo subir imágenes, o sea, lo que yo les voy a explicar ahora, lo tienen en una guía por escrito donde van a tener paso a paso. Y también tenemos una lista colaborativa, que ya va a aparecer, en la que estamos reuniendo los nombres de mujeres de distintos lugares del mundo que estamos buscando para esta editatona. Algunas ya están, incluso ya han sido subidas en un drive. Y vamos a tener que, bueno, averiguar el tema de las licencias, pero estamos empezando a juntar acá imágenes que tenemos o que quisiéramos encontrar y compartir. Así que, si ustedes quieren agregar en esta lista, pueden simplemente elegir una fila y ahí sumar las mujeres que quieren encontrar o que han ido encontrando también para irnos coordinando entre nosotras. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer específicamente? Vamos a subir imágenes a Wikimedia Commons. Wikimedia Commons es el portal de contenido multimedia de Wikipedia. Lo voy a cambiar a español. Está en todos los idiomas, la interfaz. Y, bueno, en este portal se encuentran archivos multimedia, o sea, pueden ser sonidos, imágenes, videos, de los cuales Wikipedia va a tomar para ilustrar artículos. O, en general, cualquier persona puede consultar y buscar, descargar y reutilizar los contenidos que están acá, porque son contenidos libres. Es decir, tienen una licencia de contenido que permite la reutilización. Eso está basado en una licencia de Creative Commons, que la pueden encontrar al pie de todo al final y que explica que el contenido de este repositorio se puede utilizar de la forma más libre. Siempre, por supuesto, que se referencie a quienes fueron las personas que crearon esos archivos, ¿no? Como sus autoras o autores. Las licencias son las licencias Creative Commons. Y tengan, vamos a tener que tener en cuenta que las licencias Creative Commons son 6 opciones que tenemos en la forma de compartir nuestros archivos online, pero dentro de Wikimedia Commons solo 2 son permitidas, ¿ok? La licencia Creative Commons Atribución y la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual. Y, además, cualquier otra imagen que ya esté en el dominio público. Es decir, que haya pasado tanto tiempo desde su creación que ya es de dominio público y no tiene restricciones de copyright. Pero es importante que compartamos solo ese tipo de imágenes, que las que no tienen restricciones de copyright, por un lado, para respetar, digamos, los derechos que puedan haber sobre las imágenes. Pero lo más importante es que Wikimedia Commons, como sirve para ilustrar Wikipedia, Wikipedia está en casi 300 idiomas. Son casi 300 sitios web que van a compartir y van a mostrar estos recursos en sus propios dominios, en sus propias plataformas. Y eso hace que necesitemos imágenes que puedan ser ampliamente distribuidas. No imágenes de las cuales tengamos un permiso limitado para usar. O sea, necesitamos darle el uso más amplio y más libre posible. Es por eso que se han decidido utilizar estas licencias y no otras. Todas las preguntas que tengan sobre licencias Creative Commons las pueden ir poniendo en el chat. Y luego las vamos a comentar y ir un poco más en profundidad. Porque si para ustedes es un mundo un poco nuevo lo de las licencias, seguro van a necesitar un poquito más de explicación. Pero básicamente lo que significa es que las imágenes son libres de compartir y de reutilizar. Dentro de Wikimedia Commons, hay, como ustedes ven acá, hay como 60 millones de imágenes. ¿Cómo hacemos para encontrar las imágenes de la campaña Visible Wiki Women? Bueno, cada imagen en Wikimedia Commons tiene para tener juntas imágenes que consideramos que deberían estar juntas dentro de una misma página. Entonces, las imágenes de la campaña Visible Wiki Women van a reunirse en esta categoría. Visible Wiki Women 2020. También hay categorías para 2019, 2018, porque esta campaña la venimos haciendo hace 3 años. Y acá, como ustedes pueden ver, están las imágenes que se han subido hasta el momento, que son imágenes actuales, imágenes históricas. Hay un montón, hay todo poco. También hay fotos, pero también hay archivos de ilustración, de arte, de dibujos, que es otra opción también. Hasta incluso ustedes podrían hacer dibujos y subirlos si quieren. Y cómo llegamos, cómo hacemos para subir las imágenes a Wikimedia Commons y además que queden dentro de esta página. Para eso, nosotras tenemos un asistente de cargas, asistente de subidas, que nos va a guiar paso a paso en las subidas. Acá, esta cifra acá es la cantidad de imágenes que se subieron usando esta herramienta. Pero, en realidad, en este momento, la categoría Visible Wiki Women, que a su vez tiene subcategorías dentro, tiene más de 2.000 imágenes, las de subidas este año. En total, hasta en todos los años de la campaña, creo que estamos llegando a unas 8.000, 9.000, quizás 10.000 imágenes. Entonces, habría que sumar bien las de este año. Pero, bueno, aquí estamos viendo las que se subieron con esta herramienta, que la diseñamos para hacerles más fácil la vida a ustedes al subir las imágenes. Y que estén seguras que las suben dentro de la campaña. Así que, bueno, lo que voy a hacer ahora es subir una imagen que fue hecha por mí. O sea, yo soy la fotógrafa de esta imagen. Y van a ver que ese es como el caso más fácil. Porque, como solo depende de mí, que soy la autora, el liberar esos derechos, entonces va a ser muy fácil para Wikimedia Commons recibir esa imagen y simplemente clasificarla dentro de la campaña. Para eso, lo primero que necesito es tener una cuenta de usuaria dentro de Wikimedia Commons. Yo en este momento ya estoy logueada dentro de la plataforma. Pero si ustedes no están logueadas, lo que van a hacer es, acá a la derecha les va a decir entrar o login. Y si no tienen cuenta, ese es el momento de crear su cuenta. Que lo hacen simplemente introduciendo un nombre de usuaria, que no se repita por uno ya existente. Que puede ser un seudónimo, no tienen por qué dar su nombre real. Un correo electrónico, que es importante para recuperar después sus datos. Y la contraseña. Y un pequeño CAPTCHA para resolver. Y con eso ya van a estar teniendo su cuenta. De hecho, si no tienen cuenta, cuando acá les va a aparecer crear cuenta y subir, crear cuenta y cargar. O sea que no se van a perder mucho por ese lado si todavía no tienen cuenta. Pero bueno, yo ya estoy logueada. Yo ya sé que lo estoy porque acá aparece mi nombre de usuaria, que es señorita Leona. Y donde tengo un pequeño perfil, muy cortito, lo podría desarrollar un poco más. La primera vez que ustedes se logueen van a tener este mismo enlace con su nombre, pero en rojo. Porque significa que son usuarias nuevas y todavía no escribieron nada en su perfil. Pero les recomiendo que si pueden escriban algo para mostrar que son usuarias con interés y comprometidas en sumar a esta plataforma. Bueno, entonces lo que voy a decir es directamente a cargar esa imagen que tengo guardada. Lo primero que voy a hacer es seleccionar los archivos. Vieron que acá hay como pasos, subir, derechos de liberación, de escribir, etc. El primer paso es subir. Voy a seleccionar el archivo. Este que lo tengo ya separado en mi computadora. Esta es una foto de tres mujeres que yo quiero y admiro mucho. Son tres compañeras uruguayas feministas. Y la foto fue tomada en un evento en el que yo estuve. Es una forma fácil de subir imágenes que queremos compartir. Si fuimos a algún evento y donde hablaron o estuvieron presentes mujeres que consideramos importantes, pero que tal vez todavía no tienen imagen, bueno, busquemos esos archivos que todas tenemos en algún lado y subamos las imágenes. Teniendo en cuenta también que, bueno, consultar, chequear, que esté todo bien con las personas retratadas. Voy a continuar. Y ahora me pregunta la plataforma si este archivo, eso es un trabajo de mi autoría o no. Y yo voy a elegir la primera opción, que es la más simple. Este archivo es mi propio trabajo porque yo saqué la foto. Aquí aparece mi nombre de usuaria como creadora de este archivo. Pero yo si quiero, también lo puedo cambiar por mi nombre real. Si quiero que la atribución de la autoría sea a mi nombre, digamos. Pero también ustedes pueden acá poner su seudónimo o lo que quieran. Solamente lo tienen que dejar completo a este campo. Ahora voy a hacer clic en siguiente. Y voy a empezar a describir mi archivo. Esto es súper importante porque es acá donde vamos a dar a conocer a las mujeres que están retratadas en esta imagen. Va a tomar por defecto el título de la imagen. Pero esto yo lo puedo cambiar. A veces ocurre, y me pasó en la sesión anterior, que tal vez ese nombre, ese título ya existe en Wikimedia Commons porque esa mujer ya fue subida. Así que en ese caso se le puede agregar un número o alguna forma de distinguir este archivo de otros preexistentes. Pero en principio este archivo no tiene problema. Ya este nombre no existe previamente. Tengo algunos datos de estas compañeras en un pad, en mi computadora. Y lo que voy a hacer es tomar esta información que yo ya había investigado un poco para poder hacer una buena descripción. Y la voy a poner acá como leyenda. Y también la puedo poner como descripción. También puedo hacerlo en otros idiomas si quisiera. Y eso está bueno porque Wikimedia Commons es una plataforma multilingüe. También podemos, si encontramos imágenes cuya descripción está en un idioma que conocemos, la podemos traducir al español. Es parte del trabajo colaborativo que permite Wikimedia. Acá puedo agregar la fecha de la imagen. Me va a tomar automáticamente los datos, los metadatos de la imagen que incluyen la fecha muchas veces. Pero si yo no tuviera los datos o no me acordara perfectamente cuándo fue que la foto fue tomada, puedo seleccionar una fecha en el calendario o puedo llenar este campo con los datos que yo necesite. Si solo me acuerdo el año, lo dejo así, solo con el año, por ejemplo. Así que para que sepamos que si no tienen la fecha exacta de calendario, pueden usar otra fecha activando este lapicito. Luego viene la parte muy importante, que es la parte de categorías. Como les decía recién, para que el archivo no se pierda en 60 millones de otros archivos, los categorizamos. Van a encontrar que ya está automáticamente agregada la categoría Visible Wiki Women. Pero si por casualidad ustedes no están usando esta herramienta, sino la herramienta normal de subidas a Commons, ustedes podrían tipear la categoría a la que la quieren sumar y va a aparecer acá en el listado y la van a poder seleccionar. Y también pueden agregar otras, otras categorías. Por ejemplo, a ver, a ver si existe, bueno, quería probar Feministas de Uruguay, no la encontré. Pero bueno, si ustedes conocen la categoría en la que la quieren sumar, ya lo pueden hacer acá. Y si no, esto puede ser hecho después. Se puede editar ya el propio archivo y agregarle categorías. Ustedes mismas u otros usuarios u otras usuarias que lo puedan hacer porque todo el trabajo acá es colaborativo. Voy a entonces publicar estos archivos. A ver si tenemos suerte y no hay ningún error. Ahí está, lo está subiendo. Y acá me pide que le agregue metadatos. Los metadatos son formas de hacer que estos archivos sean mejor descriptos y más fáciles de encontrar. Y además que están relacionados con una base de datos llamada Wikidata, que contiene información de los artículos de Wikipedia y en general es una base de datos de cualquier cosa existente. Ahora se las voy a mostrar. Pero bueno, yo podría, por ejemplo, poner los nombres de estas mujeres si ya existen en esta base de datos. Y entonces quedaría esta imagen enlazada a esa base de datos. O bien, yo podría, por el momento voy a usar como metadatos, solo VisibleWikiWomen, que es una entidad que existe en Wikidata. El proyecto tiene como su propia ficha, entonces la vamos a vincular con eso por el momento. Pero ustedes pueden acá agregar otros tipos de expresiones que representen esta imagen y que existan en Wikidata. De hecho, a veces también aparece, pueden tener incluso hasta sugerencias a veces de lo que podría ser esa imagen. Pero bueno, por el momento yo les voy a dejar solamente en la categoría VisibleWikiWomen en Wikidata. Bueno, listo. Ahora voy a publicar. Y ahora sí, la imagen está lista, está subida. Lo primero que me ofrece acá son los datos del código wiki. Si yo quisiera agregar esto a algún artículo de Wikipedia, también me da la URL directamente. Y si no, voy al link y encuentro el archivo ya subido dentro de Wikimedia Commons. Acá van a ver que está la leyenda, un resumen con la descripción, fecha, fuente, autor. En este caso soy yo. La licencia, porque yo liberé esto con esta licencia de Creative Commons, de atribución y compartir igual. Después, si quieren, les recomiendo leer un poco estas licencias en estas fichas y van a entenderlas mejor. Esto indica que es parte de la campaña. Y, bueno, y acá hay cosas relacionadas con metadatos y tal. Y, como ven, aquí aparece la categoría pequeña VisibleWikiWomen, o sea, que quedó dentro de la campaña. Y esta imagen ahora es utilizable por cualquier persona que quiera agregarla a un artículo de Wikipedia. Y este es el caso más fácil. Es el caso en el que yo soy la autora de la imagen. Si tienen preguntas hasta ahora sobre esto o dudas sobre esto, las ponen en el chat, que las vamos a retomar después. Pero les quiero mostrar un caso un poquito más difícil, pero muy común y que también nos interesa mucho porque ha sido una forma de subir muchas imágenes de mujeres a Commons, que es encontrar imágenes de otras fuentes. De otros sitios web, de otros lugares donde hay imágenes y que, por lo tanto, no son de mi autoría. Pero si tienen una licencia de libro o están en dominio público, yo las puedo subir. Les voy a mostrar un ejemplo de una imagen que voy a subir. Y que, bueno, ya que estamos, vamos a subir una imagen de unas tremendas feministas. Acá está Rita Segato junto a Elena Fonseca, que es una feminista de muchos años de lucha de militancia en Uruguay. Muy relevante. Ella tiene un artículo en Wikipedia, pero no está su imagen. Así que yo encontré esta foto que fue subida por una colectiva feminista que hizo la cobertura, la organización y la cobertura colaborativa de un encuentro, de unas jornadas de debate feminista en Uruguay, de las jornadas de debate feminista, en las que estuvo invitada Rita Segato. Y, bueno, subió esa imagen, ¿cómo la subió? A una plataforma llamada Flickr, que existe hace unos cuantos años y que permite ponerle licencias Creative Commons a las imágenes. Cosa que no ocurre en todas las plataformas. No ocurre en Facebook, en Instagram, en Twitter, en un montón donde no le dan importancia a los derechos de uso de las imágenes o a que eso se indique claramente. Flickr hace muchos años tiene esa opción y acá, debajo de la fecha, dice algunos derechos reservados. ¿Y esto qué significa? Que la imagen es libre de reutilizar, de subir, de bajar, de copiar, siempre que se atribuya a la autoría. Yo voy a atribuir la autoría a Laura Rubendotril. Y, además, la imagen tiene la condición de compartir igual, que lo que significa es que si alguien con esta imagen, por ejemplo, hace un póster o algún otro material derivado, ese material tiene que tener las mismas condiciones de libertad. Eso es todo. Y es una licencia, una de las dos licencias permitidas en Wikimedia Commons. La otra es atribución, simplemente con lo único que pide es nombrar a los autores. Pero eso es súper importante para Wikimedia Commons. Y, de hecho, ahora en la subida van a ver qué importante que es poner la fuente y la autoría de la imagen. Y no confundir a Commons o no intentar confundir la plataforma diciendo, ah, esta imagen que fue tomada de otro lado es de mi autoría. Tengo que dar los datos correctos. Así que lo que voy a hacer es ir a subir más archivos. Y voy a seleccionar la imagen que yo ya la bajé. Está Elena Fonseca con Rita Segato. A ver, me dice que ya se está subiendo. Quizás alguien está subiendo. No, está bien. Bien, acá está subida la imagen. Ahora vamos a seguir. ¿Y qué pasa? Tengo que elegir el segundo camino. Este archivo no es mi propio trabajo. Es un trabajo de otra persona. Entonces, acá aparecen un montón de campos que hacen las cosas un poquito más complicadas. Pero vamos a hacerlo paso a paso. Primero, la fuente. La fuente se indica con un link. Así que voy a ir al link de esta imagen en el navegador. Lo voy a copiar. Y voy a pegar acá el link. Esto le va a servir a los administradores de Commons para chequear la autoría. La autora es Laura. Así que voy a copiar el nombre de la autora. Y lo voy a poner acá. Y después voy a especificar la licencia. Como esta imagen, acá puedo, tengo que indicar qué licencia tiene. Es algo que lo puedo observar dentro de acá, de la ficha de esta imagen. Pero, o ustedes lo pueden encontrar en distintos lugares. A veces aparece en el pie de página de las páginas web. En muchos lugares distintos. Pero, como esta imagen proviene de la plataforma Flickr, que ya está de algún modo conectada para facilitar la tarea, entonces voy a indicar que viene de Flickr y que tiene esta licencia. Creative Commons, reconocimiento o atribución también, compartir igual. Y con eso ya queda aclarado. Hay otras opciones que tienen que ver con el dominio público, con la fecha en que fue creada la imagen o fue, o su autor o autora desaparecieron o murieron. Así que todos esos casos un poquito más complejos, ustedes los van a encontrar más detallados en este material, que lo voy a pasar al español, en donde tienen una guía paso a paso de cómo subir las imágenes y los casos un poco más complejos también están descriptos allí. Así que no voy a entrar en detalle en cada uno, ustedes lo pueden leer más tarde. Elegida la licencia, que coincide con la licencia original, voy a seleccionar siguiente. Y ahora es lo mismo que anteriormente. Voy a poner una descripción de las imágenes. Acá el título, nuevamente lo tomó del título del nombre de archivo. Acá va la leyenda. La leyenda es un poco larga para leyenda, así que voy a ponerlo como descripción. Como leyenda, voy a poner más o menos lo que describe la imagen. La leyenda de las imágenes, como saben, es ese pequeño extracto que se visualiza debajo, depende de dónde la coloquemos. Y la fecha también me la tomó automáticamente del archivo. Y la categoría también acá quedó Visible Wiki Women. Podría agregar la categoría Rita Segato porque a ver si existe como categoría Rita. No la tenemos todavía como categoría. Y vamos a ver, Elena. Tampoco. Bueno, no importa. Luego voy a crear, si ustedes quieren ver cómo se crean categorías, después me dicen y les muestro cómo puedo crear una categoría para cada una de ellas. ¿Por qué crearía una categoría para cada una de las personas fotografiadas acá? Para que las fotos también se agrupen de acuerdo a todas las fotos de una misma persona. Lo mismo pueden ser fotos de un mismo tema o de un mismo evento, etcétera. Se agrupen en la misma página. Ahora voy a publicar. Y voy a agregar, voy a agregar a, ahora sí, Rita Segato, antropóloga y feminista argentina radicada en Brasil. Ya existe en Wikidata, así que fue agregada. Y vamos a agregar también a Elena. Después también, si tienen confusión entre la diferencia entre categorías, Wikidata, todo eso, me preguntan en los comentarios y lo vamos a aclarar. Bueno, y ya con los datos incorporados, vamos a publicar. Concluyendo los datos. Y nuevamente acá ya tenemos nuestro archivo subido. Vamos a mirar la información. Y vemos que tenemos acá, perdón, me pasé de largo, que la autora es Laura Rubendotir, que acá está la fuente y que de hecho hay un aviso, como la imagen fue tomada de Flickr, y va a venir algún administrador o revisor, que en este caso va a ser un bot en realidad, y va a clic, chequear que esto haya sido lo correcto. Si no es lo correcto, si yo utilicé una foto con copyright o con una licencia no apta para commons, probablemente va a aparecer un aviso de que la imagen puede ser borrada. Y eso es un tema que ustedes van a encontrar, pueden llegar a encontrar durante la dictatona. Si no logran explicar de dónde salió la imagen y qué licencia tiene de forma satisfactoria, puede ocurrir esto, ¿no? A veces es error nuestro porque no distinguimos bien el copyright. A veces tenemos que ir y defender que esa subida está bien hecha y tal vez aportar un poco más de información extra si hace falta. Pero bueno, también vamos a estar durante estos días apoyándolas en caso de que justamente suban una imagen y aparezca una cuestión de que la imagen puede haber sido borrada. Bueno, espero que me hayan podido seguir bien, escuchar unos ruiditos como que alguna se desconectaba, se volvía a conectar, tal vez por la conexión un poco lenta. Pero bueno, bienvenidas a las que no había saludado todavía. Y bueno, me gustaría un poco que me comenten sus preguntas. Sí, de momento había una pregunta respecto, Mariana, a la diferencia entre crear una cuenta en Wikipedia o en Wikimedia, ¿no? Quizás nos puedes hablar un poco del perfil, de usuaria y estas cosas. Perfecto. Cuando ustedes crean una cuenta, este es como un ecosistema de varios sitios diferentes que están conectados entre sí. Y entonces cuando ustedes se crean una cuenta en Wikimedia Commons, ya esa cuenta la pueden usar en Wikipedia. Y viceversa, si ustedes se crean una cuenta en Wikipedia, en cualquier idioma, esa cuenta la pueden usar en Wikimedia Commons y se pueden loguear con los mismos datos. Y lo mismo en Wikidata. Entonces, a lo largo de los diferentes sitios, ustedes siempre van a estar conectadas o van a tener los mismos datos para conectarse. Por ejemplo, yo acá estoy logueada en Wikipedia en español. Y acá está mi nombre de usuaria. Ahora les voy a mostrar el perfil. Y en Wikimedia Commons también estoy logueada con el mismo nombre. No estamos viendo tu pantalla, si es que la estás compartiendo. Típica, típica distracción. Les voy a mostrar de nuevo. Tal vez no voy a seguir manteniendo la pantalla compartida porque así les puedo seguir mostrando. No, que les decía que en Wikimedia en español, acá estoy logueada y acá está mi nombre de usuaria, señorita Leona, como lo pueden ver. Y en Commons también estoy con el mismo nombre. Y en Wikidata también estoy con el mismo nombre. Soy siempre la misma. Tengo una cuenta que me sirve para todos esos sitios al mismo tiempo. Y distintos idiomas de Wikipedia también. Dentro de Wikipedia o de cada uno de estos sitios, yo puedo contar un poco sobre mí, agregar información. Esta es una página de usuario. Esta es mi página de usuario de Wikipedia que es bastante, es un poquito más detallada que la que tengo en otros sitios. La de Wikimedia Commons es cortita. Y ustedes pueden ir, hacer clic en editar cuando están dentro de su perfil. Su perfil siempre es este nombre clickeable, acá este enlace. Si van a editar, ahí pueden hacer el cambio que quieran. Y es el mismo sistema de edición que hay en Wikipedia. Es un sistema Wiki con un editor visual. También puede ser de código Wiki, pero últimamente, no sé, yo estoy usando el editor visual porque es más cómodo. Así que, bueno, ahí ustedes pueden trabajar sobre sus perfiles. Tanto en Wikimedia Commons, como en Wikipedia, como en Wikidata. ¿Alguna otra consulta? Hola, Mariana, soy Esther de Barcelona. Hola, Esther. Me ha apuntado muy tarde. Cuando te han borrado una imagen, ¿hay alguna manera de recuperarla? ¿Que vuelva a estar visible la imagen? Bueno, yo me pasó... O que la puedas volver a recuperar como archivo, digamos. Que el archivo vuelva a vos porque no lo encontrás más. A ver, te cuento. Me borraron una imagen porque salían más personas que la persona nombrada. Y entonces me la borraron. Pero en aquel momento yo ya no la tenía en el ordenador y ya no la pude recuperar. Entonces, ya no la pude, ya no pude hacer nada más. ¿Hay algún momento para que te vuelvan a subir? O sea, subir la misma imagen no se podía porque decían que era incorrecto. Yo la tenía que manipular y recortar, supongo. Entonces, en este caso, ¿hay alguna base o algún archivo donde se pueda ir a buscar estas imágenes como un historial? Creo que no es accesible. Nunca lo hice, nunca fui a recuperar una imagen. Sí que está en algún lado registrada porque eso es contra lo que luego contrastan para que no intente subir la imagen de nuevo. Así que en algún lugar está almacenada. Pero quizás hay que contactar a un administrador o ponerlo, por ejemplo, poner el mensaje en el café, en la sección donde discuten los administradores. El café es este, acá, ¿vieron estos enlaces acá al costado? Hay uno que se llama café y allí está la comunidad. Entonces, hay muchos temas que se tratan. Y tal vez por allí se puede encontrar algún lugar donde contactarse con un administrador o administradora y preguntarle si se puede recuperar. Mi hipótesis es que está en algún lugar precisamente porque es la forma en que tienen de contrastar que el archivo ya fue subido. En cuanto a resubir archivos, solo para contarles un caso que me ocurrió hace poco. Esta imagen, sigo compartiendo, sí, creo que sí, de la cineasta Sara Maldoror. Este es una cineasta de origen guadalupeño, pero que hizo su carrera en África. Y bueno, es una cineasta importante que murió precisamente de COVID-19. Hace poco y yo esta imagen la subí desde una cuenta de Flickr de un usuario al cual yo le pedí, por favor, ¿podrías cambiar la licencia para que sea compatible con Commons? Este, él accedió y entonces pude subir la imagen desde Flickr, pero cuando la fui a subir, me avisó que esa imagen ya había sido subida antes y había sido borrada. Entonces, me desconcerté un poco porque dije, ay, ¿será que no la voy a poder subir de nuevo? Pero sí me permitía aclarar en un formulario que esa imagen había cambiado de licencia y cuál era la nueva licencia. Entonces, después de estar un rato, me llevó un rato a darme cuenta bien de cómo era todo hasta que finalmente sí pude subir de nuevo. O sea, que se pueden subir, se pueden resubir archivos que fueron bajados, pero tengan en cuenta que les va a pedir más información de respaldo, ¿no? De que la licencia o sea por el motivo que haya sido bajado ese archivo. Otra cosa, la que acabas de subir, que hay un señor o un hombre detrás, ¿tú la podrías manipular y cortarla para que este hombre no saliese y volverla a subir o no? Sí, puedo y también lo que puedo hacer es recortarla sobre la misma plataforma de manera que se va a crear una nueva página de esta imagen removiendo el resto, el señor y lo que no quiero mostrar. Esa herramienta se llama Crop Tool y yo la tengo aquí al costado, a la izquierda, en un enlace aquí abajo, se llama Crop Tool. Crop Tool, si ustedes no la encuentran, es porque tal vez no la tienen activada. Uno puede activar como muchas herramientas en Commons y se va a preferencias, se busca las herramientas, a ver si está por acá, se busca, hay una serie de herramientas que uno puede como incorporar, creo que está por acá por edición y yo podría activar subidas, a ver, por acá. Bueno, en este momento no la encuentro, accesorios tal vez sea, sí, puede ser, edición y subida, sí, en preferencias, accesorios, seleccionas Crop Tool, es una herramienta para recortar imágenes. Entonces, es por eso que yo la tengo aquí activada a mi izquierda. Entonces, si yo doy clic ahí a Crop Tool, aparece, bueno, me pide que conecte mi cuenta, está todo bien porque es una, es una plataforma de Wikimedia Commons, no es como conectar tu cuenta con Google o Facebook. Y, bueno, y acá tengo una herramienta de recorte que está muy buena. Entonces, yo acá elimino al señor y dejo a Elena y a Rita, ellas dos. Únicamente puedo hacerlo proporcionado o no proporcionado, como yo quiera. Incluso, por ejemplo, yo podría, si quiero tener una foto solo de Elena para el artículo de Elena, lo que haría sería hacer este recorte. Es lo que voy a hacer ahora para, para precisamente tener una imagen de su, este, en su artículo de Wikipedia. Ahí me permite hacer una preview y le doy, puedo elegir entre sobreescribir el archivo, es decir, va a sustituir una imagen por otra o de subirlo como nuevo archivo. Y ahí le pongo un nuevo nombre, le voy a poner, Elena Fonseca, le voy a poner, le voy a poner dos, porque creo que ya existe una foto de ella. Y después, entonces le voy a poner que la suba y voy a, y así voy a tener, y acá dice, you can now review the result. Voy a ir a ver el resultado y tengo una foto de Elena Fonseca, ella, ella sola. Y ya que la tengo, voy a ponerla en Wikipedia, en su artículo de Wikipedia, que es algo interesante también para que ustedes vean. Este es el artículo de Elena. Yo estoy logueada en Wikipedia, sino, este, también se pueden hacer ediciones en Wikipedia sin loguearse, así que, si se olvidan, no pasa nada, solo que no va a quedar como dentro de su, no va a quedar como una edición contada para su, este, cuenta. Entonces voy a editar. Voy a, y aquí, bueno, acá, esta imagen tiene una ficha. Voy a editar la ficha. Voy a, voy a agregar una imagen y voy a poner Elena. A ver, a ver si me la busca automáticamente. No, bueno, no importa. Voy a, a ir a buscar, eh, la imagen a, aquí. Voy a poner el nombre del archivo. Voy a poner Elena Fonseca y voy a aplicar cambios. A ver si me funciona bien. Sí, listo. Y ahí acabo de ilustrar a Elena Fonseca en Wikipedia. Voy a poner, agregamos, imagen. Eh, ustedes vienen toda esta parte de la ficha y esto un poco más difícil porque, eh, tenía esta, este pedacito acá de ficha, pero si no, es muy fácil hacerlo cuando no hay ficha. Simplemente acá van a insertar imágenes, buscan, ya automáticamente te busca imágenes de esa persona. Aparecen las dos imágenes. Este, y se puede seleccionar y agregar. Les digo porque es, es una forma más rápida. Voy a hacer la edición. Pero, bueno, acabo de, acabo de ilustrar un artículo, lo cual lo pone muy contenta. Un artículo que hace mucho tiempo que quería, que lo quería ilustrar. ¿Alguna otra pregunta? Quizás a esto yo añadiría solamente que también es posible subir una nueva versión de la misma imagen si es que optan por algún motivo por no usar la crop tool que está en la plataforma y editar la imagen fuera con otra herramienta. La pueden volver a subir como una nueva versión y tienen que explicar cuál es la diferencia entre, entre y una a otra, ¿no? Cuáles son los cambios que han hecho en eso solamente. Exacto. Creo que es aquí, creo que es en editar, si no recuerdo mal. No recuerdo exactamente cómo es que se hace para resubir la imagen, pero totalmente lo que dice Claudia, se puede hacer una sustitución de, ah, aquí justamente. En el historial del archivo, ustedes van hacia abajo de todo, dice subir una nueva versión de este archivo. Eso también pasa muchas veces, por ejemplo, supongamos que subimos algo que era una infografía o un documento y uno quiere poner una versión nueva y no perder el historial de ese archivo. Esto es muy útil, subir. Y para el caso que decía Elena es totalmente, o sea, uno podría hacer eso, subir una nueva versión de este archivo. Pero, bueno, específicamente para la pregunta de Elena, creo que ya es de esos casos que habría que ir a preguntarle a un administrador o administradora de commons. No estoy viendo el chat, así que no sé si tienen alguna otra pregunta. Pero mientras van pensando preguntas, solo les quería recordar que todo esto lo pueden encontrar en el paso a paso de cómo subir imágenes. Y no es el único recurso. Hay otros recursos que los pusimos aquí en la lista de recursos de aprendizaje. Este, que es, por ejemplo, cómo, qué hacer y qué no hacer para no cometer errores, cómo encontrar imágenes en internet. Es decir, dónde, en qué lugares, en qué fuentes pueden encontrar imágenes. Como, por ejemplo, Flickr, o cómo puede ser una galería, un museo, como, por ejemplo, que tenemos el Smithsonian. También pueden, también pueden, cómo crear dibujos. Ustedes podrían querer dibujar algo, dibujar a la persona, retratarla, tratando de no copiar exactamente una foto. Porque sería como una, entre el plagio y la obra de derivada, pero no sería considerada una obra original de ustedes. Entonces, tratan de ser creativas en ese dibujo, pero pueden hacer un dibujo. Y también pueden solicitar donaciones de imágenes. Es decir, a quien tenga los derechos de autor de esa imagen, ustedes pueden decirles que desde una, que, 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 que enviando una carta, un mail a Wikimedia Commons, que lo tenemos hasta incluso ya, tenemos la letra, lo que tienen, lo que tienen que poner, ustedes pueden dar el aviso de que el autor, este, si está dispuesto a liberar la imagen con una licencia libre. Y eso se explica en este tutorial que tienen acá limpiado. Sí, 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 se puede. Y, de hecho, como esto tiene el mismo mecanismo que Wikipedia de edición colaborativa y permanentemente abierta a la edición, se puede acá editar, por ejemplo, voy al resumen y voy a editar. Y voy a, voy a, me paro sobre el resumen, voy a editarlo de nuevo. Este, y aquí voy a retirar los datos de Rita porque ya no, no corresponden. Voy a ir hasta acá, hasta donde está la, está la llave, las dos, la, las, la doble llave que cierra el, el, el código. Y, listo, voy a aplicar los cambios y ahí tenemos el sumario, el resumen actualizado. Voy a publicar los cambios. Voy a publicar los cambios y ya está. Ahora sí, la imagen corresponde solo a la, a la imagen de Elena. Y, además, como les decía recién también, aquí ustedes pueden, podrían querer agregarle más categorías. O podrían, por ejemplo, crear una categoría, este, para Elena Fonseca en este caso. Yo, yo, yo tengo una herramienta más visual para la categorización que ustedes la pueden activar, como les decía recién en preferencias, para que sea fácil agregar categorías, así escritos, por ejemplo. Pero les voy a, a mostrar también la forma como tradicional. Acabo de agregarle la categoría de Elena Fonseca a la foto de Elena Fonseca. ¿Por qué haría eso? Porque después las otras fotos de Elena Fonseca las quiero agrupar en la misma categoría. Esto, ¿cómo se puede, cómo se hace de la forma tradicional? Voy a editar código. Y acá, todo lo que está entre estos dobles corchetes son las categorías. Lo único que tengo que hacer es agregar una, ahí lo copié, lo que, lo pegué, pero agregar lo que yo quiera poner como categoría dentro de los dobles corchetes, categoría y dos puntos. Este, y puedo agregar, por ejemplo, categorías feministas de Uruguay, por darle solamente un ejemplo. Publico los cambios y van a ver que al final de todo, nuevamente, aparecen estas categorías. Aparecen en rojo porque eran categorías que no existían antes. Así que, también, yo puedo ir a esos enlaces rojos y van a crearse, va a crearse una nueva página dentro de Commons. Y en esa página, yo podría también poner categorías, poner cualquier contenido relacionado, que esté relacionado, en este caso, con Elena Fonseca. Por el momento, la voy a dejar en rojo, pero para que sepan que cuando ven la categoría en rojo, es que no tiene, es una página vacía, ¿no? Lo básico que se le pone a las categorías dentro de Wikimedia Commons es, a su vez, una nueva categoría. ¿Por qué? Porque las imágenes están organizadas como una especie de muñecas rusas, digamos, ¿no? Son como, son jerárquicas. Este, yo tengo una categoría, por ejemplo, si ustedes a una imagen que suben, le pusieron, le ponen la categoría mujeres, quedaría perdida, tal vez, entre miles de archivos. Entonces, en realidad, dentro de la categoría mujeres, existen otras categorías de menor jerarquía. Este, por ejemplo, por países o por profesiones o por distintos criterios. Entonces, lo importante en Wikimedia Commons es poner la categoría más concreta posible, y esa categoría, agruparla bajo otras categorías. Es una especie de árbol, que tiene una forma jerárquica, en realidad, ¿no? Se trata de no generar, digamos, de no poner categorías de diferente nivel dentro del mismo archivo, porque, bueno, no tendría sentido que yo pusiera, además de Elena, pusiera mujeres, ¿no? Este, mujeres es una categoría mucho más grande. Así que, bueno, este, primero pongo una categoría y después la incorporo dentro de otras mayores. Esa es un poco la lógica. Me llevo un tiempo a entenderlo, así que también si tienen dudas con esto, me preguntan. Una cosa, Mariana, en el auxiliar de carga ya te deja decir, coger de FlickRick. Entonces, si tú pones el enlace de FlickRick y no está libre esta imagen, ¿Commons lo descubre o no? ¿O tienes que ser tú la que sube el enlace de una imagen libre? No sé si me entiendes. Sí, vamos a probar a ver si lo detecta automáticamente. Voy a probar una foto de este álbum. Voy a tomar una foto cualquiera. Hay una, voy a tomar el enlace de FlickRick y voy a probar a ver si ya me detecta los datos o no. Claro, como este caso no va a ser problemático, no sé si me va a avisar, pero bueno, vamos a probar. Voy a ir a campaña. Lo que decía Elena es esto, que si yo le doy a cargar. Tiene la opción, compartir imágenes desde FlickR. Eso conecta FlickR con Commons mucho más rápido sin que yo tenga que bajar la imagen. Entonces, le pongo la URL que le acabo de copiar y le digo, obtener de FlickR. Y eso hace como más rápido el proceso. Me dijo que está todo bien, así que no hay problema. Tendría que probar con una imagen de FlickR que tenga copyright, que yo tenga copyright. Voy a tomar una cualquiera como para... Esta tiene algunos derechos reservados, pero vamos a buscar una con copyright. Esta también debe estar en el dominio público. Una opción puede ser que si no identifica inmediatamente que no es una imagen apta, lo haga después cuando el bot pase a revisar, ¿verdad? El proceso de subida de la imagen. Exactamente. Si yo intento subir esta imagen que tiene... Voy a ir para atrás. Voy a... Si quiero subir una imagen que tiene copyright, vamos a ver qué me dice FlickR. Hubo un error en tu envío. Este archivo está bajo la siguiente licencia en el sitio de origen FlickR. All rights reserved. Lamentablemente esta wiki no permite esta licencia. O sea, lo detecta automáticamente. Vale, perfecto. Pero tal como decía Claudia, si vos la bajaste a la imagen y después la subiste, de la forma clásica como hice yo, va a pasar más tarde un bot y va a hacerle check-in a ver si está correcto o no la subía. No, claro. Esto antes no estaba, esto de FlickR. Esto va muy bien. Está muy bueno. Así es y lo hace mucho más simple, más rápido. Claro, claro. Sí, sí. Hay un truco muy lindo que lo tienen en el pad, que es, hay una herramienta que se llama FlickR to Commons, que recoge, por ejemplo, un álbum entero de FlickR, toma todas las imágenes, los datos, y ustedes ahí pueden seleccionar cuáles subir, cuáles no, editar los datos y hacer una subida en masa desde FlickR sin tener que ir una por una. Yo, no, no, solo comentarte que alguna vez he pedido que el autor me diese permiso y cuando leen el texto de permisos se tiran atrás, porque es un texto que dice que de esta imagen podrán hacer cualquier cosa, incluso a uso comercial. ¿Esto os ha pasado a vosotras? Sí, eso es una muy buena pregunta. Nos ha pasado, sí, porque, claro, la licencia, el texto legal de la licencia de Creative Commons utiliza como este vocabulario en el que, bueno, a veces la palabra comercial suena como muy fuerte y no es tan fácil de entender. Lo que nosotros generalmente les contamos es que no significa que inmediatamente alguien vaya a tomar esa imagen para hacer un uso comercial, comercial, tipo venderla, o ponerla en un stock, o cualquier otro tipo de uso que tal vez a uno no le gustaría, como que el principal uso, cuando la imagen está en Wikimedia, termina siendo el uso de Wikipedia, el uso cultural y educativo que permite Wikimedia. No hemos conocido muchos casos de que luego veas tu cara en una publicidad ni nada de eso, o por lo menos no hemos conocido, no nos han aparecido. Así que en ese sentido, por el lado práctico, como que hay cierta tranquilidad. Además, la plataforma Wikimedia Commons es muy buena en el sentido de que da todos los datos de autoría, que nos explica cómo citar la imagen, cómo referenciar la licencia. Entonces, también es una plataforma mucho más respetuosa, si se quiere, que cuando subimos una imagen a Instagram, a Twitter, a Facebook, en donde le estamos cediendo a la plataforma los derechos, no es una sesión cuando se sube, por ejemplo, a Instagram, no es que nos está quitando los derechos y se los estamos dando a Instagram completamente, sino que le estamos permitiendo hacer un uso súper amplio para lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, nosotros seguimos teniendo los derechos, pero la plataforma tiene casi los mismos que nosotros. Entonces, es mucho más comprometido para las fotógrafas y fotógrafos subir las imágenes a las redes sociales que subirlo a Wikimedia Commons. Solo que las redes sociales a veces no son tan transparentes o tan claras en qué derechos estamos cediendo. Acá yo creo que tenemos un mayor control y una mayor claridad de lo que estamos cediendo. Uno luego podría discutir. Sí, Wikimedia Commons podría funcionar con otras licencias Creative Commons y podría incorporar las licencias que prohíben el uso comercial o que prohíben otros usos. Pero, bueno, la decisión de la comunidad ha sido esta, ha sido la de que las imágenes tengan las licencias más libres. Y, bueno, sí, hay que saber que entre las licencias más libres está la opción de que otras personas puedan hacer un uso comercial. Que normalmente, como hacía recién, yo no he visto que por lo menos en imágenes de esta campaña hayan sido usadas de una forma muy grosera, muy incómoda, digamos, ¿no? Pero, bueno, siempre puede pasar porque estamos en internet y tenemos que tener en cuenta también, cuando subimos imágenes de personas, a ver, este, y que sobre todo cuando esas imágenes nunca habían estado antes en internet, cuando son privadas y salen de lo privado a lo público, preguntarles a estas personas si están de acuerdo en que la imagen sea su vida. Para que luego, porque los derechos de imagen, los derechos de personalidad relacionados con la personalidad son de la persona retratante, ¿no? Eso es lo que te invita a tener en cuenta. Vale, vale, gracias. Si habían un par de preguntas también en relación a, además de Flickr, ¿dónde podemos encontrar imágenes que tengan licencias libres? Estaba pensando, Mariana, no sé qué te parece si podríamos brevemente scrollear en nuestro recurso de cómo encontrar imágenes en internet para ilustrar Wikipedia, que puede que sea útil. Perfecto. Vamos a hacer eso. Existe este recurso, cómo encontrar imágenes en internet para ilustrar Wikipedia. Y este recurso explica justamente de dónde las podríamos sacar. Las imágenes publicadas bajo licencias libres y abiertas son dominio público. Acá nos da un poco una explicación de las licencias. Y nos cuenta que, por ejemplo, hay sitios web de museos, de instituciones culturales que han ido subiendo las imágenes de las colecciones de servos culturales históricos a internet. Por ejemplo, uno de ellos es europeana, que proveen información muy clara de las licencias. Por ejemplo, acá hay un ejemplo en que la licencia es una gratis commons, atribución compartir igual. Y que eso nos da como mucha seguridad de usarla en commons. Europeana, por ejemplo, acá está linkeado, es uno de los ejemplos. Acá también explica un poco el tema dominio público, si quieren profundizar. Y acá tenemos una serie de sitios recomendados. Está Flickr, que es el que estuvimos viendo. Pero, por ejemplo, está el buscador CC Search, que es un buscador de imágenes creative commons. Lástima, digo, por ahora está solo en inglés. Pero, bueno, nos permite hacer búsquedas. Por ejemplo, vamos a buscar. Vamos a buscar. Por solo proponer un ejemplo. Y acá aparecen imágenes que tienen licencia creative commons. Que se pueden filtrar de acuerdo a las licencias permitidas en Wikimedia Commons. Lo cual nos termina restringiendo un poco las opciones. Y a veces no es tan fácil encontrar. Y las imágenes. Y lo que les recomiendo dentro de esta plataforma es buscar. Acá van a ver que hay muchas colecciones. No buscar en Wikimedia Commons. Porque lo que nosotros queremos es subir a una imagen a Wikimedia Commons. Ese es uno de los buscadores que existen. Está, por supuesto, Google Imágenes. Que, vamos a ir a Imágenes. Que lo que permite es buscar imágenes y hacer un filtro también, por licencia. Si ustedes van a Herramientas, Derechos de Uso. Y le ponen Etiquetadas para Reutilización con Modificaciones. Acá van a encontrar imágenes que se podrían usar. También, obviamente van a encontrar, acá abajo dice de dónde provienen. Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, esta ya existe. Esta es la imagen que está en Commons. Gracias. 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 Gracias.